hola amigos como están bienvenidos a mi canal tejiendo puntillas con lucy les comparto una muestra de puntilla muy fácil de realizar está tejida en una sola vuelta miren está muy bonita está como les decía fácil siguiendo bien las indicaciones las instrucciones aunque no tengan mucha experiencia en el tejido la van a poder realizar los motivos tienen a la tela 8 casitas para ubicarlos este motivo por ejemplo de la esquina aquí termina entonces el motivo que sigue termina aquí vamos a contar los espacios que se ocupan aquí terminal de la esquina sigue 1 2 3 4 5 6 7 8 son 8 motivos perdón 8 casitas son 8 casitas esta es una muestra muy pequeña un pedazo de tela pequeño donde únicamente le saqué la muestra y de una esquina que es esta a la siguiente esquina que tenemos aquí tengo un total de 17 casitas esto quiere decir que vamos a hacer múltiplos de 8 más una casita así que en este caso pues sería la de la esquina entonces eso es solamente una casita la que se incrementa después de ir marcando de 8 en 8 nuestro trabajo espero entiendan la explicación recuerden cuando adelantó algunos pasos es importante que ustedes pues le pongan pausa en ese momento al vídeo para que adelante en la parte que yo también estoy adelantando de esa manera pues vamos a ir a la par es imposible que haga la secuencia completa de todos los motivos porque eso nos llevaría muchísimo tiempo para elaborarla entonces es por eso que tenemos que hacer adelantos en el tejido iniciamos entonces con el paso a paso de esta bonita puntilla iniciamos con el nudo del hilo para fijarlo en la tela ya marquen la tela el inicio será a partir de la quinta casita antes de llegar a la esquina aquí sería 1 2 3 4 5 entonces aquí voy a fijar un medio punto ya que lo fijé voy a tejer 5 cadenas 1 2 3 4 5 estas 5 cadenas las fijo en la tela con otro medio punto tejo 1 2 3 tomo hilo fijo en la tela un punto alto y a partir de aquí giramos la tela para trabajar ahora por la parte de atrás este ya me cuenta como un punto alto tejo tres más para formar la base de 4 activan 2 y 4 nos regresamos para enfrente y bajamos a la tela haciendo en este caso una casita más un cuadrito de puntos altos la casita con cinco cadenas ya que tengo las cinco cadenas aquí relleno con los cuatro puntos altos y aquí se forma la casita así ahora son dos cadenas para pegarnos a la tela la siguiente vuelta son tres cadenas tomamos hilo justo aquí donde cruzan las costuras voy a hacer un punto alto y la siguiente vuelta la vamos a realizar por la parte de atrás aquí giramos tomo hilo y aquí relleno con cuatro puntos altos después avanzó haciendo casitas aquí están son cuatro uno dos aquí un punto alto 2 y de estas cinco púscula de en medio que es la mitad y aquí fijo un punto alto se me formaron en este caso dos casitas me regreso para enfrente y voy a tejer aquí nuevamente casitas en este caso me saldrán 3 1 2 3 4 5 como hilo y aquí un punto alto primero casita dos cadenas punto alto sobre este punto alto y se forma la segunda casita dos cadenas y el siguiente punto alto ya es en este espacio rellenando con un total de 4 para formar el cuadrito base a la tela nos falta uno aquí ya lo tenemos bien ahora después de que ya hicimos este grupo tejemos dos perdón son cinco cadenas 1 2 3 4 5 cadenas estas cinco cadenas las voy a fijar con medio punto de este lado así tejo 1 2 3 cadenas tomamos hilo y fijamos en la tela un punto alto bien observen aquí el esquema como debe de quedar esta parte después de que bajamos son cinco cadenas nos pegamos medio punto subo y aquí me fijo con punto alto a partir de aquí giro para trabajar por atrás tomo hilo y aquí realizó la base de cuatro puntos altos aquí tenemos 1 2 3 3 y 4 y 4 aquí antes de avanzar hacia este lado vamos a girar para trabajar por enfrente así observen cómo quedó el esquema ahora aquí abajo haciendo una casita y el relleno de la base de cuatro puntos altos vamos 1 2 3 4 5 tomo hilo y aquí relleno 5 6 6 6 7 8 8 8 8 y nos fijamos a la tela con medio punto subo con 1 2 3 tomo hilo y fijo en la tela un punto alto así ahora vamos a trabajar por la parte de atrás aquí giramos tejo aquí cuatro puntos altos 2 3 y 4 bien voy a hacer aquí 1 2 cadenitas me fijo con un punto alto sobre ese punto alto y se forma esta casita 2 cadenitas tomo hilo fijo aquí a la mitad de estas 5 otro punto alto y se forma otra casita ahora voy a trabajar hacia acá haciendo casitas y cuando llegue aquí a la mitad sobre la esquina esta la voy a rellenar aquí tejo 5 cadenas 1 2 3 4 5 tomamos hilo y fijamos punto alto en el mismo lugar donde hicimos el otro así 2 cadenas y aquí sobre este punto alto hacemos otro punto alto ahora 2 cadenas y este espacio lo rellenamos con cuatro puntos altos aquí sería 1 2 3 3 y 4 me voy hacia la orilla y realizo puras casitas dos cadenas punto alto dos cadenas y aquí punto alto dos cadenas y en la orilla aquí a la mitad de estas cinco en la tercera cadena punto alto para formar esta casita en la esquina así esto es por la parte de atrás ahora giramos para trabajar por enfrente en esta vuelta que vamos a realizar por el frente desde donde estoy hacia la orilla vamos a realizar puras casitas y así lo vamos a hacer con dos vueltas más hasta que tengamos tres vueltas de puras casitas esta primera casitas son cinco cadenas tomamos hilo punto alto y aquí tenemos la primera casita de un total de ocho que nos deben de salir dos cadenas punto alto dos cadenas punto alto dos cadenas punto alto dos cadenas punto alto y realizamos las dos últimas casitas y les muestro el avance que llevamos ahorita el gráfico que se nos está formando la siguiente vuelta que será por la parte de atrás se va a trabajar igual que aquí vamos a volver a hacer ocho casitas y la vuelta que vamos a hacer por enfrente igual vamos a hacer ocho casitas o sea con esta y las que siguen son tres filas de puras casitas con ocho en cada fila voy a avanzar hasta que lleguemos a la tercera fila de casitas porque a partir de ahí la siguiente vuelta ya se empieza a hacer el diseño de nuestro motivo en esquina ya avance con las tres filas de casitas estoy aquí en la tercera ya en la siguiente vuelta va a cambiar el diseño entonces después de estas vueltas que tenemos aquí vamos a girar para trabajar por la parte de atrás vamos a iniciar con una casita así es que te dejo cinco cadenas 2 3 4 5 cadenas tomamos hilo y aquí realizó un punto alto ahora 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas tomó hilo brinco esta casita y está y aquí fijo un punto alto así me debe de quedar ahora una casita dos cadenas aquí fijo un punto alto así nuevamente cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco tomó hilo y el siguiente punto alto lo hago aquí tengo que brincar estas dos casitas aquí fijo punto alto y en esto lo hicimos por la parte de atrás ahora estas casitas aún no las trabajamos sino hasta que hayamos subido con más filas de este diseño y luego vamos a utilizar estas casitas a partir de aquí es que vamos a girar y esto ya es por el lado de enfrente ahora subo uno dos tres cadenas este espacio lo relleno con cinco puntos altos y uno más aquí hasta tener un total de siete este es el primero 2 3 3 4 4 5 6 y sobre el punto alto 7 2 cadenas 6 y el siguiente punto alto sobre este aquí se nos debe de formar esta casita así ahora voy a rellenar igual aquí como lo hicimos con este lado aquí serían dos puntos altos 3 3 3 4 5 y el 7 sobre este punto alto 2 cadenas y formó la casita de la orilla aquí a la mitad que viene siendo la tercera cadena y la siguiente vuelta que vamos a hacer es igual a esta esta la vamos a repetir y luego por enfrente repetimos esta voy a hacer aquí esta vuelta sería 1 2 3 4 5 punto alto punto alto 1 2 3 4 5 y el siguiente punto alto aquí para formar la casita punto alto 1 2 3 4 5 cadenas tomamos hilo y el siguiente punto alto es aquí en la orilla de este grupo punto alto buscó aquí la tercera cadenita que subimos y aquí fijo el punto alto así a partir de aquí me regreso para enfrente subo 1 2 3 cadenas tomó hilo y relleno igual con 7 1 2 3 4 5 6 y 7 sobre el punto alto punto tejo 2 cadenas me paso a este siguiente punto alto y hago otro y repito aquí los 7 puntos altos aquí llevamos 2 2 2 3 4 5 6 7 sobre el punto alto 2 cadenas y de estos 5 busco el de en medio que es la tercera cadena y fijo punto alto para que se forme la casita de la orilla vamos en la siguiente vuelta a repetir vamos a repetir estas dos últimas vueltas tenemos que tener tres filas como estas nos falta una igual tres filas como esta me falta una aquí que es la que sigue y ya que hagamos al final esta es que ya vamos a empezar a cambiar la puntada hacia acá para empezar a dar la última vuelta y bajar hacia la tela e iniciar el siguiente motivo entonces hago estas dos vueltas que me hacen falta que son exactamente igual a las dos últimas que acabamos de realizar ya realice las vueltas que me hacen falta que eran estas dos ya estamos en esta posición para empezar a cambiar hacia este lado una vuelta de puras casitas entonces aquí desde donde estoy vamos a girar tejemos 5 cadenas 1 2 3 4 5 tomamos hilo y aquí realizó un punto alto y se me forma una casita 2 cadena 2 cadenas tomó hilo de estas 7 la mitad que es el cuarto punto alto y fijo el otro para formar la segunda casita 2 cadenas siguiente punto alto aquí tenemos 3 casitas en esta vuelta deben de ser 7 casitas llevamos 3 3 2 cadenas 2 cadenas siguiente casitas son 4 2 cadenas 1 2 cadenas 1 2 3 5 y entre todo el 번째 salto hasta aquí tenemos tejemos 6 casitas y les dije que tenemos que realizar la siguiente se realiza en la esquina hacia acá entonces aquí te dejó 1 2 345 tomo hilo deativo y en el mismo lugar donde hicimos este hago el otro aquí ya tenemos las 7 casitas ahora hacia acá hacemos otra otras 7 hasta que nos peguemos con esta son dos cadenas aquí punto alto dos cadenas aquí punto alto dos cadenas punto alto dos cadenas punto alto dos cadenas aquí punto alto este punto alto no lo voy a cerrar llevo 1 2 3 4 5 6 casitas voy a tomar y lo voy a formar la séptima casita pero con un punto alto así es que sin cerrar este punto tomo hilo estas son las casitas que teníamos pendientes que les dije que luego lo hacíamos utilizar entonces aquí fijo un punto alto cierro todo junto tejo dos cadenas vuelvo a tomar hilo y de estas cinco aquí a la mitad tejo nuevamente otro punto alto así me regreso para enfrente y voy a empezar a hacer los pétalos sobre estas casitas por todo alrededor del motivo hasta llegar aquí aquí tomamos hilo para hacer un punto alto y lo hacemos dentro de esta casita que está paralela a estas tiras de puntos altos fijo el punto alto ahora tejo uno dos tres cadenas tomó hilo y dentro o detrás de este punto alto en este espacio voy a ubicar seis puntos altos en total aquí llevo dos tres 4 5 y 6 si ustedes lo quieren hacer de 7 lo pueden hacer de 7 yo lo voy a dejar en 6 ya que tengamos estos 6 me voy a fijar con medio punto en la siguiente casita ahí ahora 12 cadenas tomó hilo y en esta siguiente casita paralela a esta fila hago punto alto 1 2 3 cadenas y tejo 5 puntos altos más hasta tener un total de 6 aquí llevo 2 2 4 4 5 y 6 fijamos los 6 en la siguiente casita con medio punto 4 nuevamente nuevamente 2 cadenas tomamos lazada punto alto en esta casita paralela a esta fila 1 2 3 y 5 puntos altos más son 2 2 3 4 5 y 6 estos 6 los fijamos en la casita que queda en la esquina aquí con medio punto 5 5 8 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 12 11 bien ahora voy a fijar estos seis aquí mismo no me voy a brincar aún a este lado aquí mismo en la casita de la esquina pero si ustedes sientan que queda forzado este motivo que es que queda exactamente en la esquina le pueden dar un punto alto más yo lo voy a dejar así a ver cómo se me ven si lo veo forzado pues le pongo aquí 7 aquí mismo hago el medio punto así así lo voy a dejar ahora me voy del otro lado con dos cadenas en esta casita punto alto y empiezo a trabajar los pétalos igual hasta llegar a la siguiente esquina esta parte la voy a adelantar se va a trabajar como lo hicimos aquí de la misma manera cuando llegamos a la siguiente esquina vamos a fijar este exactamente dentro de esa casita como lo hicimos aquí ya realicé estos pétalos o gajitos en esta parte de arriba en la esquina y aquí ya realicé el primero de este lado vamos a hacer dos más entonces aquí me faltan dos vamos a tejer dos cadenitas tomamos hilo punto alto aquí recuerden tienen que caer los puntos altos en este caso paralelos a este hago punto alto y cinco más para tener un total de seis aquí tenemos dos dos cuatro cinco seis voy a fijar estos seis en esta casita y vamos por nuestro último pétalo dos cadenas tomamos hilo aquí punto alto siempre el punto alto donde está esta fila uno uno dos tres y seis puntos altos en total tres cuatro cinco seis estos seis puntos altos ya no los vamos a fijar con medio punto en esta casita porque tenemos que bajar a la tela haciendo casitas entonces lo que voy a hacer es tomar hilo sobre este punto alto de aquí hago otro vean cómo queda este pétalo así igual como hicimos sacar el primero entonces aquí ya abajo haciendo casitas dos cadenas son dos cadenas aquí punto alto dos cadenas punto alto dos cadenas tres punto alto y aquí hacemos el otro nos queda por hacer cuatro casitas y rellenamos aquí pero les muestro cómo nos quedó este motivo que queda exactamente en la esquina y prácticamente ya está terminado una vez que bajemos a la tela habremos terminado este motivo y vamos a dar inicio al segundo termino de hacer las casitas que me quedan aquí que son uno dos tres cuatro y aquí relleno y me pego a la tela ahora voy a trabajar por la parte de atrás y eso dará inicio al siguiente motivo aquí después de que nos pegamos en la tela son tres cadenitas tomamos hilo tomamos hilo fijamos un punto alto en la tela y giramos relleno este espacio con tres puntos altos más aquí tenemos 2 aquí tenemos 2 3 y 4 ahora voy a realizar dos casitas dos cadenas aquí punto alto perdón es una casita dije dos son es una casita nada más después de que hice esta casita voy a tejer cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco tomamos hilo y voy a fijar el siguiente punto alto en este porque debo de brincar estas dos dos cadenas dos cadenas punto alto en el siguiente punto alto de abajo y se formó esta casita aquí queda de esta forma ahora nuevamente cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco tomó hilo y fijo aquí la siguiente el siguiente punto alto así ahora giramos para trabajar por enfrente aquí nos quedan estas tres casitas de este lado que luego las vamos a utilizar vamos a utilizar dos esta queda libre y lo vamos a hacer en las siguientes vueltas entonces aquí subo uno dos tres relleno 2 3 4 4 6 y 7 sobre el punto alto 2 2 cadenas punto alto en el siguiente punto alto y en estas cinco cadenas hasta aquí nuevamente siete puntos altos y aquí llevamos 2 3 4 5 6 y 7 7 bajamos hacia la tela haciendo dos casitas más la base de cuatro puntos altos es uno y aquí rellenamos rellenados dos cadenas y medio punto en la tela hacemos tres cadenas hacemos tres cadenas para iniciar la siguiente vuelta tomamos hilo punto alto en la tela y giro relleno el espacio con cuatro puntos altos y en esta vuelta voy a realizar tres casitas aquí hacemos la primera la segunda aquí la tercera y vamos a repetir aquí nuevamente lo que hicimos en esta vuelta cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco como hilo en este punto alto fijo punto alto así hago una casita hago una casita aquí punto alto uno dos tres cuatro cinco como hilo y en la orilla de este grupo busco la tercera cadenita que se está y fijo punto alto así volteo para enfrente y voy a repetir la vuelta donde hicimos estos dos grupos de siete voy a subir ahorita aquí con tres cadenas relleno aquí con siete hago una casita nuevamente siete y posteriormente cuatro casitas uno dos tres una aquí cuatro y relleno y por la parte de atrás voy a subir haciendo nuevamente la base las casitas hasta llegar aquí y nuevamente hago una vuelta igual a esta hasta tener tres filas de puntos altos y espacios como este de estos espacios llevo dos que es uno y dos me falta uno más de estas filas llevo nada más uno me faltan dos más entonces avanzó esa parte porque se realiza igual como lo hicimos aquí estamos en esta me queda por hacer estas tres entonces avanzó y nos vemos ahorita en lo que va a proceder después de que ya tengamos terminadas esas vueltas ya completé las vueltas que me hacían falta siguiendo como les explicamos este el procedimiento aquí hicimos estas tres vueltas de esta forma ya bajé aquí a la tela en esta vuelta aquí se me formaron seis casitas la siguiente vuelta una vez que nos bajamos a la tela nos pegamos y avanzamos para ya trabajar por la parte de atrás aquí ya tengo el avance de este grupito que hice por la parte de atrás por toda esta vuelta hasta llegar acá son puras casitas voy a hacer casitas sobre estas aquí hasta aquí quedarán siete aquí dos más serían nueve con esta diez once doce y la que queda en la esquina sería 13 y las que se me forman hasta acá para pegarme aquí y avanzar voy a hacer las casitas esta es una puntada fácil básica que todo el mundo sabemos cómo hacerla y avanzamos hasta aquí para luego bajar y hacer nuevamente los pétalos si se fijan es un procedimiento muy sencillo y fácil para realizar esta puntilla no creo que haya mucha complicación de la misma manera si la hubiera ustedes simplemente detenidamente observan cómo van a hacer lo que sigue observando el esquema y donde haya necesidad de poner pausa le ponemos pausa y avanzamos entonces yo voy a hacer la vuelta de casitas hasta aquí y luego continuamos con la última vuelta donde vamos a hacer los pétalos ya realicé la vuelta de casitas aquí pues como les dije salieron hasta aquí 13 casitas aquí llevo 5 1 2 3 4 5 me quedan dos aquí me pego y empezamos a bajar hacia la tela pero primero haciendo los pétalos entonces esto es por la parte de atrás aquí simplemente retomamos el tejido donde nos quedamos me queda por hacer aquí dijimos dos casitas aquí hago dos cadenitas tomo hilo fijo punto alto aquí este punto alto no lo voy a cerrar me voy a pegar aquí con otro punto alto así es que tomo hilo y aquí fijo punto alto así dos cadenas tomamos hilo y aquí punto alto así ahora giro para enfrente ya por el lado derecho vamos a continuar realizando en este caso los pétalos tomamos hilo tomamos hilo en esta casita que está paralela a estas tiras de puntos altos aquí hago otro punto alto 1 2 3 cadenas y 5 puntos altos más hasta tener 6 aquí llevo 2 3 4 4 y 5 pero donde falta 1 así ya tenemos los 6 me pegó esta casita con medio punto 2 cadenas tomo hilo punto alto en la siguiente casita 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas tomo hilo y 5 puntos altos más hasta tener los 6 son 3 3 4 4 5 5 y 6 me pegó aquí con medio punto 5 y 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 7 8 7 9 9 8 9 9 9 10 11 11 11 11 11 aquí cinco puntos altos más y llevo 2 4 5 y 6 voy a pegar este pétalo dentro de la misma casita de la esquina aún no brincamos sí dos cadenas ahora sí como hilo y me brinco la siguiente casita donde voy a fijar un punto alto 2 3 y seis más digo cinco más hasta tener un total de seis los 4 5 y 6 me pego y realizó las que siguen me queda por hacer dos más hago los dos pétalos que me hacen falta y ahorita empezamos a bajar nuevamente para iniciar el tercer motivo ya tengo aquí todos los pétalos de este siguiente motivo como podemos apreciar deben de salir 7 1 2 3 4 5 6 7 ya cuando tenga este último y paralelo a esta orilla donde tenemos estas tiritas tomamos hilo y aquí hago un punto alto sí 2 2 cadenas y empezamos a bajar hacia la tela haciendo casitas aquí tenemos pues esta casita es una aquí 2 3 3 3 3 4 aquí 5 6 y llenamos aquí se nos forma la octava casita y la base de cuatro puntos altos con esto terminamos el segundo motivo dos cadenitas y nos pegamos a la tela y les muestro pues como nos quedó terminado este segundo motivo aquí ya terminamos ya la siguiente vuelta será para iniciar el tercer motivo esta vuelta que acabo de terminar sería el equivalente a esta misma que tenemos aquí por lo tanto la vuelta que sigue en esta parte será esta que se trabaja por el lado de atrás rellenamos este espacio aquí una casita y esta base para que en la siguiente vuelta trabajemos estas estos grupos de 7 recuerden nada más vamos a trabajar hasta aquí vamos a dejar estas casitas tres casitas aquí que serían estas tres así es que hasta aquí trabajamos y haciendo este esta parte y luego pues continuamos de acuerdo al esquema con estas filas bajamos y por la parte de atrás hacemos la vuelta de casitas que es esta y bajamos haciendo los pétalos espero les haya quedado clara la explicación observando este esquema van a poder guiarse no creo que haya mucha dificultad posible igual si hay dificultad me dejan el comentario voy a continuar haciendo las que si los motivos que siguen hasta llegar a la siguiente esquina una vez que lleguemos ahí pues les muestro cómo es que llegamos cómo nos queda cuántas casitas no salieron aquí en total porque este es un pedacito pequeño de tela donde nada más estoy sacando la muestra entonces nos vemos ahorita en la siguiente esquina y continuamos ya estoy en la siguiente esquina vean en qué vuelta es que bajamos y llegamos a esta parte que sería la esquina cuando estemos en la segunda fila de estos grupos de siete es cuando llegamos a la siguiente esquina aquí esto estamos bajando entonces si cuentan bien la cantidad de casitas que se llevan cada motivo fácilmente pues van a llegar de una manera exacta y no habrá problema todas las esquinas les quedarán iguales por eso es importante contar los espacios que ocupamos estos motivos tienen múltiplos de 8 más este espacio que se agrega hasta aquí sería múltiplos de 8 aún cuando no hemos terminado este motivo la mitad de un motivo queda este exactamente en la esquina y la otra mitad en la otra así es que de esa manera vamos a contar múltiplos de 8 más este espacio hasta aquí serán los múltiplos de 8 como yo tengo un pedazo de tela muy pequeño miren aquí es donde iniciamos si yo cuento a partir de aquí esta casita sería con esta hasta aquí son 16 y equivale a el equivalente de dos motivos aunque aquí no van a salir los dos motivos completos sobre la tela tenemos este y aquí va a estar el otro pero la otra mitad de este motivo quedará en la parte de arriba porque de este motivo prácticamente tomamos la mitad para acá y la mitad para acá entonces entonces si son 8 casitas por cada motivo 4 de este motivo que tenemos en esquina quedan a un lado y 4 hacia el otro este si tiene todos los las casitas completas aquí en la tela pero este motivo que tenemos aquí va a tener 4 hacia un lado y 4 hacia el otro entonces espero me hayan entendido verdad porque a veces si nos podemos hacer bolas cuando contamos los espacios que ocupamos aquí lo importante es les decía que lleguemos cuando estemos en esta vuelta exactamente en la esquina para que no haya este complicaciones entonces ya que ubique estos cuatro puntos altos aquí voy a tejer 5 cadenas 1 2 3 4 5 y voy a fijar medio punto del otro lado de la tela así así tejo 1 2 3 cadenas tomo hilo fijo en la tela así y giramos 2 tomamos tomamos hilo aquí hago 3 puntos altos más hasta tener los 4 aquí ya los tengo son 4 giramos observen como queda aquí hacemos una casita así es que tejemos 5 cadenas tomamos hilo y rellenamos este espacio 2 cadenas tomamos hilo y nos pegamos a la tela así ahora así ahora hacemos 3 cadenas tomamos hilo punto alto en la tela y esta vuelta y esta vuelta la vamos a trabajar por el lado de atrás giramos nuestra tela tomamos hilo aquí tejo 4 puntos altos aquí llevo 2 3 3 y 4 y 4 ahora vamos a realizar casitas dos cadenitas aquí punto alto 2 2 cadenas a la mitad de estas 5 punto alto 2 cadenas perdón aquí son 5 no son 2 son 5 porque ya no vamos a ir hacia acá son 2 3 4 5 y en el mismo lugar hacemos el otro punto alto 2 aquí si nos deben de formar de este lado 3 casitas ahora ahora nos vamos hacia este lado 2 aquí hacemos 2 casitas más la de la esquina son 3 así y así ahora este espacio se rellena con 4 puntos altos son 2 2 3 y 4 2 cadenas y avanzamos hacia este lado haciendo casitas 3 3 y 4 y 5 y 5 bien hasta aquí hacemos las casitas porque ya llega a llegamos a donde inicia este grupo y aquí hacemos nuevamente la base para el último grupo así es que tejemos cinco cadenas fijamos aquí el punto alto dos cadenas para hacer una casita 1 2 3 4 5 tomamos hilo y aquí en la orilla fijamos punto alto así giramos y bajamos hacia acá haciendo lo que nos falta aquí que es otro grupo igual a este y puras casitas hasta acá hasta la orilla puras casitas entonces aquí dijimos 1 2 3 relleno y llevamos 4 5 6 y 7 sobre el punto alto 2 2 cadenas punto alto punto alto 3 4 5 6 y 7 ahí está bien aquí bajamos para mostrarles bien desde donde estoy dijimos hasta aquí vamos a hacer casitas nos deben de salir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 casitas hasta aquí y luego nos regresamos haciendo nuevamente casitas pero ya las vamos a hacer por todo alrededor aparte de estas nueve seguimos haciendo casitas sobre estos grupos y hacia acá para luego bajar haciendo los pétalos este procedimiento sobre las casitas arriba del motivo y los pétalos pues ya lo hemos repetido lo voy a avanzar hago estas vueltas y les muestro cómo vamos en el avance de la segunda esquina una vez que ya terminamos este motivo que está anterior al de la esquina llegamos aquí a la orilla después de tres filas de casitas aquí aquí terminamos pues el motivo anterior y en la siguiente vuelta ya sigue la base para el motivo que queda aquí enseguida lo que vamos a hacer aquí es lo que ya hicimos aquí ahorita estamos en esta posición perdón aquí en esta entonces queda por hacer una casita esta base hasta aquí hasta aquí nada más y empezar a trabajar este motivo tal y como se muestra en este esquema esta va a ser su guía para poder desarrollar y terminar el motivo de la siguiente esquina aquí como les decía sigue esta parte de aquí así es que se van guiando por ese esquema terminamos la siguiente esquina avanzamos hasta llegar al punto donde voy a realizar el cierre ya llegué al punto donde voy a cerrar aquí tengo este motivo al cual le faltan dos vueltas la que sube por la parte de atrás con puras casitas alrededor y la que va a bajar haciendo los pétalos aquí nada más les voy a mostrar cómo es que nos vamos a pagar a pegar vamos a subir y la vuelta de casitas como ya la hemos hecho en otros motivos la voy a adelantar entonces aquí simplemente vamos a pegarnos con tres cadenas un punto alto que voy a fijar sobre este medio punto que hicimos de inicio así vamos a girar tomamos hilo y rellenamos este espacio ya que lo rellenamos empezamos entonces la vuelta donde vamos a hacer todas las casitas alrededor alrededor del motivo bien esta parte como les decía voy a adelantarla voy a hacer las casitas alrededor de este motivo hasta aquí y me regreso por la parte de enfrente haciendo los pétalos y bajando entonces nos vemos aquí cuando nos vayamos a pegar al motivo de inicio ya realice las vueltas que le faltaban a este motivo la de casitas por todo alrededor y la de los pétalos aquí ya bajé me queda pegarme a esta parte tengo que cerrar esta casita que me queda por aquí y se forma una vez que realice aquí la base de cuatro entonces en este espacio tejo tres puntos altos porque estas cadenas con las cuales iniciamos me van a hacer el cuarto punto alto entonces nada más tres vamos a tejer aquí aquí tenemos dos y tres me pego con punto deslizado y para continuar me voy a deslizar por este punto alto hasta llegar aquí voy a utilizar tres puntos aquí sería uno 2 y tres aquí en este momento giramos ya que giramos vamos a realizar aquí una casita solamente tomamos hacemos dos cadenas tomamos hilo y aquí fijo un punto alto después de esta casita en esta vuelta tejemos uno dos tres cuatro cinco cadenas tomamos hilo después de estas dos casitas aquí fijo punto alto y como siempre recuerden nos deben de sobrar tres casitas aquí bueno aquí giramos tres subo uno dos tres cadenas y relleno con seis puntos altos más hasta tener un total de siete aquí llevo tres 4 5 6 y 7 sobre el punto alto 7 2 cadenas punto alto sobre este punto alto y aquí relleno con otros 7 aquí llevamos 2 3 4 5 5 6 y 7 sobre este punto alto bien a partir de esta vuelta ya me puedo pegar aquí al inicio con punto alto en vez de hacerlo con cadenas y volver a subir con puntos deslizados entonces así como estoy tomo hilo fijo aquí un punto alto 5 5 5 6 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 7 y 7 sobre este punto alto y 7 sobre este punto alto 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 11 11 12 12 13 11 9 11 12 12 alta en la orilla y nos regresamos haciendo esto los dos grupos de 7 posteriormente ya que nos peguemos vamos a darle vuelta para hacer la vuelta de casitas y después bajar con los pétalos y de esa manera al pegarnos aquí después de esos pétalos habremos terminado nuestro trabajo estas vueltas que me hacen falta las adelanto aquí pues la única diferencia con las demás es que no bajamos hasta la tela porque aquí ya había un inicio simplemente nos pegamos aquí donde corresponde y terminamos lo que nos hace falta ya hice las vueltas que me hacían falta ya estamos por concluir nuestro trabajo ya tengo aquí todos los pétalos que ocupo simplemente voy a hacer ahora aquí el cierre haciendo primero un punto alto sobre este tejemos dos cadenitas estas dos cadenitas las pego aquí con un punto deslizado hacemos una cadenita más y cortamos el hilo este hilo lo escondemos en la parte de atrás para que no se note si luego le damos ahí este un acomodo invisible y pues así quedó nuestro trabajo ya terminado que espero les haya gustado es una puntilla muy facilita de realizar espero les haya gustado nos vemos amigas hasta la próxima bye bye